Música 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 Estamos aquí Planificando todas las cosas Música 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 ¿Usted sabe de que están hechos los clavos de hule? No, no, no. No sabe. No sé. Vamos mal. Vamos mal. ¿Y usted no sabe dónde puedo conseguir plumas de venado? De venado, las fusiones, los clavos, ustedes dicen, hay una parte en San José que hay contenido de materiales, que eso es por las zonas rojas, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Barguil. Barguil. Hay contenido de materiales. Es por las zonas rojas, hay por el mercado. No, ya tengo un lugar donde buscar. Sí. En la cocina de venado está un poco difícil, pero para los cuernos puede ser, ¿cómo se llama? Un matadero para los cuernos de venado. Un matadero para los cuernos de venado. No, para los cuernos de venado no. Los de toros y todo eso. Que es para los cuernos. Pero ahí puedes agarrar unos cuernos y hacerlos por los de gastarlos. Ah, ok. ¿Y usted no sabe cuánto cuesta un kilo de lana de vaca? No, no sabría. No sabría. Tiene que estar a buscar el filtro. Tiene que estar buscando el filtro, pero se te mandaron en el filtro. No sabría. No sabría. No sabría. ¿Y a qué estás vestida? ¡Oh! De anime. De anime. ¿Y dónde es eso? Sí... Son unas caricaturas japonesas. ¿Son caricaturas japonesas? Sí, son caricaturas japonesas. Ah... ¿Y qué hace? No hacen nada Se la trama ¿Y cuál es la trama suya? ¿Y cuál es el estilo suyo? Sí, yo sí lo... De cualquiera, ¿sabes? Es un cosplay random No, es una colegial a Loli ¿Es una colegial a Loli? Loli seductora ¿Seductora? ¡No, solo una colegial! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién no me sacaba la vida? ¿Soy necio? ¿Por qué? ¿Y por qué solo filmarme con esa cámara Y que va a publicar en Facebook? ¿Va a publicar en Facebook? ¡Ya sé! ¿Ya sabe? ¿Y usted cree que ahí vaya a llover? Sí, se le va a arreglar ¿No? Sí, no sé, sí, puede ser ¿Puede ser? ¿A qué hora? No sé, tal vez 4 o 5 A las 4 o 5 Esa es la predicción de todos hasta ahora Sí, sí No es tan oscuro ¿Y usted sabe cuánto cuesta un kilo de plumas de venado? Depende de dinero En Alemania puede costar como 50 euros O algo así ¿50 euros? ¿Y aquí no venden? No Yo no he visto por lo menos Sí, yo tampoco Por eso ando preguntando Sí Por lo menos yo nunca he visto No sé Puede ser que sea ¿Y no sabe dónde puedo conseguir lana de vaca? ¿Quieres que...? Tal vez en Suiza ¿En Suiza? Tal vez Pero aquí no creo Sí, esas modas europeas ya me tienen loco Sí Tiene que ser allá Porque acá No ¿Y usted cree que hoy se va allá a ser de noche? No Sí, puede ser Ajá ¿Sí? Sí Tal vez sí Tal vez sí No va a ser de día todo el rato No, no, no creo No creo Tal vez ahí se oscura hasta ahorita Ok Interesante Ya, ya Entreviste a Ingrid No se deja ¡Helada! ¿Usted no se deja entrevistar? Usted me ocupa ¿Ocupada? ¿Haciendo qué? ¡Helada! ¿La chica rebelde del colegio? Sí Sí, se le nota en la cara ¡Ah! ¿De Guillomen Chemier de Kittausen? ¿De quién? De Guillomen De Kittausen Ajá ¿Y qué hace? Pelea ¿Pelea? ¿Con quién pelea? Son todo el mundo ¿Con todo el mundo? Acablan con las piernas Prensa y mata Se supone que mata Pero siempre están revividos En otros episodios ¿Verdad? Entonces no se sabe Es una peleona Es como un juego de peleas Algo así Y usa esposas ¿Usa esposas? ¿Es casada? No Yo me imagino Que puede hacer Como esas esposas ¿Verdad? Pero y no lo hacen Ah, son esposas de otros Sí No lo hacen en la serie Entonces no sabemos No, no O sea, deja muchos huecos La ceremonia abierta Y es violada Es violada Por otra Por otra ¿Y usted cree que vaya a llover? ¿Aquí? Veo con un ojo No sé Entonces la mitad de posibilidades La mitad de posibilidades 50% ¿Y usted sabe cuánto cuesta Un kilo de plumas de venado? Pues cuando la truma sepa No se pierda No se pierda ¿Y por qué me hiciste conflicto? Y no 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 Solo viene el turista ahí. Hoy es día relax. Hoy es día relax, en porciónita llueve. ¿Ahorita llueve? ¿Cómo a qué hora? No sé. Par de horas, una cosa así. ¿Y usted sabe cuál es la raíz cuadrada del árbol? Habría que sacarla, a ver cómo es. Habría que sacarla. Ahí se lo dejo de tarea. Lo voy a dejar casi. ¿Y usted sabe cuánto cuesta un kilo de plumas de venado? No. No sabe. Pero debe ser un venado muy cachudo para que tenga plumas. Muy cachudo. Que haya decidido cambiarse de equipo y todo. Ya para. Bueno, voy a seguir buscando un venado cachudo entonces. También me mandaron por lana de vaca. ¿Dónde consigo eso? Lana de vaca. Hay que buscar una vaca que se llame lana. Ocho horas tienes que ir a mano. Me pide esto un poco. No make sense. Una vaca de Smallville. Una vaca de Smallville. ¿Por qué de Smallville? Porque hay muchas lana. De vaca. Hay muchas lana que de vaca. ¿Por qué no viniste vestida? Porque venía de examen. ¿Venía examen? Examen de filosofía de la UNED. ¿Filosofía de la UNED? ¿Y cuál es la filosofía de la UNED? ¿Filosofar? ¿Filosofar? ¿Y usted filosofa? No. ¿Le fue bien en el examen? Al menos eso sí. Ah bueno. ¿Y cuándo vuelve a hacer cosplay? No sé. Puede ser algún día de sorpresa. ¿De sorpresa? Sí. ¿Y de dónde de sorpresa? Pues de un regalito así cuadradito. Se abre y ahí sale la sorpresa. Ay qué lindo. ¿Y usted cree que iba a llover? Pues parece que sí. ¿Sí? ¿A qué hora? Parece que va a llover. El cielo se está nublando. ¿Se nota? Parece que va a llover pero no me estoy mojando todavía. Ah bueno, está sequita. Sí. Lo que importa. ¿Y usted sabe cuánto cuesta un kilo de plumas de venado? ¿Un kilo de plumas de venado? Ajá. No sabe. No sabe. Me ha costado encontrar plumas de venado. Tal vez el sabio. Siempre me interrumpen las entrevistas. Nunca terminan, ¿verdad? Algunas terminan en continuar a... A ver. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se siente? Me siento que estoy en el papel equivocado. Generalmente el que hace las entrevistas aquí soy yo. Eso es gracioso. Hola. Ok, entonces. Madre, ¿qué opina del evento en este momento? Eh, es como todo kawaii. Nada más que ahorita es más cerquita. Sí. Yo lo veo más cargado. Lo veo más cargado que ahorita normal. Sí, debe ser por la misma razón que es más entradito. Tiene más gente. ¿Qué le parece? ¿Qué ha visto? Ha estado viendo Stats o ha estado viendo cosplayers. Que es lo que más le ha llamado así. No, un toque. No, estábamos viendo más que todos. Los cosplayers. Pero la mayoría andan repetidos. Yo no sé si ya les tomé fotos o no. Porque todos andan de schoolgirls o de football. Es como... Dado el enfoque al festival pues... Uno ve mucho... Mucho colegio acá. Mucho chiquito colegio vestido ahí. Sí, algunos que ya no están ni en edad para estar con eso. Para estar con eso, ¿no? Pues sí, pues sí. Muchísimas gracias por la opinión. Yo creo que es un poco diferente ser el entrevistado, ¿verdad? Bastante. ¿Cómo se siente? No me gusta. ¿No le gusta? Para nada. ¿Le gusta ya hoy? ¿Qué es eso? Amor entre hombres. No es mi... No es mi capacidad. Es que no practico. No es lo mío. Fijo sí. Es que... Es que... Es que... Es que era una pregunta. Pero bueno. Aquí tenemos a Daniao. Para Daniao. Se lo que viene al evento. ¿Y de qué estás vestida? Mi... Mi cura sahina de la serie Susumiya Haruhi no Jutsu. Ajá. ¿Y qué hace? Es una colegía la normal y la pasan... La pasan acosando. La pasan acosando. Sí. ¿A quién la acosa? Haruhi Susumiya la cosa. Haruhi Susumiya la cosa. ¿Y por qué la cosa? Porque es tierna. ¿Es tierna? Es tierna. Ah... ¿Y solo por eso? ¿Y qué más? Solo porque es tierna y le pone disfraces y así. Ah, es un juguetito. Es el juguetito. Ah, ya entendí. Sí. ¿Y usted va a hacer... ¿Va a concursar? Eh... Pues sí, ahí me inscribí. Ajá. ¿Y qué va a hacer en Tarima? Sí, ya sé. Creo que nada. Nada. ¿Y usted cree que ahí vaya a llover? Tal vez sí, pero más tarde. No parece que ahora. Más tarde. ¿Cómo a qué hora? Cinco. Cinco. Todos me han dicho que a las cinco. Ajá. ¿Y usted sabe cuánto cuesta un kilo de plumas de venado? No, porque los venados no tienen plumas. Los venados no tienen plumas. ¿Estás segura? Sí. He vivido engañando toda mi vida, entonces. Exactamente. Mmm... Interesante. ¿Y no sabe dónde puedo conseguir lana de vaca? No, las vacas no tienen lana. No tienen lana. Es otra mentira, también. Exactamente. Estamos mal, entonces. Exactamente. ¿Y usted sabe cuál es la raíz cuadrada del árbol? Ah, claro. Y cuando uno mete un árbol, así, planta un árbol en un chinchin cuadrado. Y el árbol crece y uno quita, digamos, la maceta y está cuadrado. Entonces ahí. ¡Fácil! ¡Fácil! ¿Y de qué estás vestida? Cheryl No. ¿De qué? Cheryl No. Cheryl No. ¿Y dónde es eso? Macross Frontier. Macross Frontier. ¿Y qué hace? Canta. ¿Qué canta? Canta. ¿Music que ayúda a los bichos a ganar peleas en la verdad? Canta. Que ayuda a los bichos a ganar peleas. Canta. 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 ¿No tiene lentes verdes? ¿Cuánto cuestan y por qué tan caros? Esos están aquí. No están caros, están baratos. ¿Y qué poderes tienen? ¿Ah? ¿Qué poderes tienen? Un año, son muy cómodos, recómodos. Un año. ¿Cómo se sabe el tiempo de vida de unos lentes? Sí, o sea, eso lo garantiza la empresa. ¿Qué marca asume? Acá. Leas. Un año. Si me cae el ojo, están vencidos. Muy bien. ¿Ustedes creen que hoy vaya a llover? No. Los domingos no llueven. Día del sol. ¿Usted sabe cuánto cuesta un kilo de plumas de venado? ¿Cuánto? Estoy preguntando porque yo no sé. ¿No tienen plumas? ¿Segura? ¿He vivido engañado toda mi vida? Sí. Ah. ¿Están molestando? ¿Chiquillos? ¿Están molestando? ¿Están molestando? ¿De veras? ¿Dónde? ¿Dónde ya muero eso? ¿Las dos? ¿Policidad? Sí. Ya tengo publicidad aquí. ¿Para qué policitario? ¿Y usted no sabe cuál es la raíz cuadrada del árbol? ¿La raíz cuadrada del árbol? ¿No sabe? 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 ¿Eso es? ¿No sabe? ¿La raíz cuadrada? ¿Es cubica? ¿Es cubica? Sí. Ah. Pero yo estoy preguntando con la cuadrada. ¿La cubica o la national? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!